hola bienvenidos nuevamente a este canal en este vídeo les quiero enseñar algunas ideas muy fáciles para que decoren sus carátulas de la escuela y también les quiero enseñar cómo pueden hacer una libreta desde cero y personalizarla como una dead note ya que varias personas me pedían manualidades para el regreso a clases así que espero que les guste mucho para hacer las carátulas vamos a necesitar hojas de colores imágenes de nuestros personajes favoritos si quieren utilizar las mismas imágenes que yo se las voy a dejar en la descripción también vamos a necesitar en lo básico tijeras regla pegamento y cosas para decorar como plumones o colores para esta primera idea vamos a necesitar una imagen de bakugo una hoja de color naranja una negra y una verde vamos a comenzar recortando nuestra imagen de bakugo y una vez nos quede algo así la vamos a pegar sobre nuestra hoja de color naranja ahora le vamos a dibujar un rectángulo alrededor que nos va a servir de guía para recortar ahora en el pedazo de hoja que nos sobró vamos a escribir la materia que queramos en mi caso yo la hice para matemáticas entonces fui escribiendo las letras la verdad es que las hice muy sencillas como cuadradas y para que todas me quedaran del mismo tamaño hice una línea guía en la parte de abajo y listo así es como me quedó ahora simplemente fui recortando letra por letra ahora sobre una hoja verde hice lo mismo pero escribí las iniciales de my hero academia y con un plumón negro le hice unos cuadritos como para simular el diseño de las granadas de bakugo e igual la recorte ya que tengamos todo lo que le vamos a poner a nuestra carátula lo único que queda por hacer es pegar todo y listo así es como quedó esta idea espero que les haya gustado mucho para esta idea necesitamos imágenes de su cuna una hoja blanca y una hoja negra sobre la negra vamos a pegar tres imágenes cuadradas haciendo como una tirita de fotos para irme derecha lo que yo hice fue marcar a partir de donde irían las imágenes medio centímetro hacia los lados y hacia abajo de esta forma y en la parte de hasta abajo le agregué tres centímetros aquí les voy a dejar una imagen donde creo que se explica un poquito mejor después fui pegando las imágenes en el área que le correspondía lo recorté ahora también recorté una imagen de su cuna su boca y para escribir el nombre de la materia lo que hice fue calcarla desde mi computadora porque honestamente no he aprendido a hacer lettering así que la calqué con ayuda de Dafont que es una página que tiene muchas caligrafías después lo que hice fue remarcarlo con un plumón y le hice como un tipo degradado con color gris ahora lo recorté y por último organicé como quería que quedara mi carátula y pegué todo y listo así de fácil es como quedaría esta carátula para esta siguiente idea que la verdad es súper fácil utilicé algunas imágenes como con diseño en blanco y negro y algunas de kilua ahí estaba la de toge porque imprimí todo junto para no gastar tantas hojas y simplemente comencé a recortar todas las imágenes que elegí las organicé como pensé que se veían mejor las fui pegando y en este hueco que dejé es donde voy a escribir el nombre de la materia con una hoja negra para pintar sobre la hoja negra pueden utilizar una pluma blanca o un corrector para el video había comprado una pluma blanca pero la verdad es que casi no se veía entonces terminé utilizando el corrector primero escribí el nombre de la materia con un lápiz luego lo remarqué con el corrector y después recorté letra por letra en forma de cuadrado ya que me quedaron algo así pegué letra por letra le hice algunos dibujitos con un plumón y por último le pegué unos corazones que recorté sobre una hoja negra y listo así de fácil es como quedaría para esta otra idea necesitamos algunas imágenes de toge y yo utilicé esta imagen que es como de una ilusión óptica para ponerla como de fondo simplemente la pegué en el centro de la hoja después recorté las imágenes de toge dejando un pequeño borde blanco alrededor en este caso también imprimí el nombre de la materia para que resaltara porque sentí que si yo lo dibujaba se iba a perder mucho con el fondo y también le puse un rectángulo de color negro a esta imagen como de fondo y listo ahora simplemente pegamos todo la verdad es que esta idea es muy muy fácil de hacer dudé un poco si ponerla o no en el video pero fue una de mis favoritas así que espero que les guste mucho para esta última carátula utilicé algunas imágenes de yatora y empecé cuadriculando la hoja que quedaría de fondo una vez me quedó algo así comencé a recortar las imágenes dejando un borde alrededor y escribí el nombre de la materia con este tipo de letra súper sencilla que es como nada más hacerla gordita o como de globo y también del lado izquierdo le hice unas líneas como para darle un poco de profundidad después la remarqué con un plumón negro borré el lápiz perdón por mi goma si se ve muy fea pero es que mi perro la estaba mordiendo borramos el lápiz y recortamos letra por letra por último para darle un poco de color a la carátula lo que hice fue rasgar una hoja negra y un azul como en forma de triángulo la azul un poco más chiquita también dibujé como unos brillitos en la hoja azul y simplemente comencé a pegar todo y listo así es como quedó ahora solamente es cuestión de que peguen sus carátulas en sus cuadernos o como yo les hagan unas perforaciones y las coloquen en sus carpetas y ahora sí les quiero enseñar a hacer una libreta tipo death note que pueden utilizar como un cuaderno para la escuela o como un bullet journal vamos a necesitar una cartulina negra cartón pegamento blanco opcional cinta doble cara hojas blancas o hojas que quieran reciclar yo utilicé 40 para que mi cuaderno quedara de 80 hojas pueden utilizar más, pueden utilizar menos pinzas de estas que son para ropa o clips de estos que son para papel hilo, lo ideal es que sea blanco yo utilicé negro para que se notara en el video una tachuela y una goma para que sea fácil perforar y pintura blanca vamos a comenzar haciendo cuadernillos de 5 hojas y los vamos a doblar a la mitad podemos ayudarnos de una regla para que queden bien plegados y en el centro vamos a hacerle 6 marcas después con ayuda de nuestra goma y la tachuela vamos a comenzar a perforar en las marcas que hicimos algo así es como nos tendría que quedar y repetimos esto en todos nuestros cuadernillos yo hice 8 ahora comenzamos a coser que la verdad es muy sencillo vamos a comenzar introduciendo la aguja de afuera hacia adentro vamos a dejar aproximadamente 5 centímetros del hilo lo podemos asegurar con un clip para que no se nos vaya continuamos metiendo la aguja de adentro hacia afuera luego de afuera hacia adentro de adentro hacia afuera de afuera hacia adentro y va a terminar de adentro hacia afuera para que podamos unirlo con el siguiente cuadernillo cosemos como comenzamos a coser el primero de afuera hacia adentro como pueden ver aquí ya se están uniendo los cuadernillos continuamos introduciendo la aguja de adentro hacia afuera y antes de meter en el otro orificio vamos a cruzarlo con la puntada que le hicimos al otro cuadernillo de esta forma lo introducimos en el orificio y como pueden darse cuenta queda como una especie de tache esto lo tendríamos que hacer en la parte de abajo también hacemos el tache y continuamos metiendo el hilo la verdad es que es súper fácil y es la única puntada que tenemos que ir haciendo para unir nuestros cuadernillos aquí ya simplemente estoy cosiendo el último va a terminar la aguja de adentro hacia afuera y para cerrarlo lo que voy a hacer es ayudarme de una pinza ponerla en una esquina y del lado donde quedaron los dos hilitos el que habíamos dejado con el segurito y el que tenía la aguja vamos a hacerle dos nudos ahora voy a apoyarme de otras pinzas para apretar bien los cuadernillos y ponerle pegamento blanco por todo el lomo ahora le ponemos las pinzas en la parte de arriba para que no se peguen yo les recomiendo que le pongan una bolsa de plástico y esperamos de 3 a 4 horas a que seque ya que esté seco retiramos las pinzas y la bolsa de plástico y algo así es como nos tendría que quedar ahora lo que tenemos que hacer es las guardas de nuestro cuadernito que es la parte que iría entre las tapas y el cuadernillo recortamos dos rectángulos de la cartulina del mismo tamaño que una hoja carta y después las doblamos a la mitad de esta forma y las vamos a pegar a nuestro cuadernillo por la parte de enfrente y por la parte de atrás nos tendrían que quedar algo así la pueden pegar con pegamento líquido o con cinta doble cara yo decidí pegarla con cinta doble cara para que no se tardara mucho en secar ahora vamos a hacer las tapas de nuestro cuaderno con una caja de cartón vamos a medir el ancho y el largo al largo le vamos a sumar un centímetro también medimos el lomo y le vamos a sumar igual un centímetro de largo y dos centímetros de ancho aquí les voy a dejar las medidas finales algo así es como nos tendrían que quedar las tapas y la tirita del lomo ahora lo que vamos a hacer es forrarlas con una cartulina yo lo que hice para que quedaran derechas fue hacerle una línea en la parte de abajo y comencé a pegar la primera tapa con cinta doble cara y antes de pegar la tirita del lomo lo que hice fue marcar una separación de 7 milímetros esto es para que podamos doblarlo con facilidad dejamos nuevamente 7 milímetros y pegamos la otra tapa ahora cortamos las esquinas de esta forma y pegamos la cartulina al cartón para que quede bien forrado algo así es como quedaría nuestro cuadernillo adentro pero antes de pegarlo opcional pueden ponerle un listoncito para que sea como un separador y lo que hice fue pegarlo con cinta de aislar porque es negra y es muy resistente pero pueden utilizar cualquier cinta que tengan a la mano algo así es como quedaría y corté dejando aproximadamente 5 centímetros también quemé la orilla para que no se deshilache y ahora sí vamos a pegar nuestras guardas a nuestra pasta de cartón la parte de enfrente la parte de atrás y listo ahora lo último que queda por hacer es ponerle dead note para eso yo calqué dead note de mi computadora para que me quedara lo más parecido posible después entré el papelito en la libreta y la remarqué un poco fuerte para que quedara esta guía sobre la cartulina después con mucha paciencia fui pintando la palabra dead note con pintura blanca y un pincel muy delgadito si no tienen también podrían utilizar una aguja o una tachuela y listo así es como quedaría la verdad es que me encantó es muy fácil de hacer se ve un poco laborioso pero en verdad es muy fácil y yo literalmente gasté 10 pesos de la cartulina 3 pesos del listón y los demás materiales ya los tenía así que nada espero que todas estas ideas les hayan gustado y que las intenten los quiero mucho muchísimas gracias por todo el apoyo que me han estado dando y gracias por ver este video no olviden darle like suscribirse y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.